Los trabajadores de FCC Parques y Jardines han desalojado pacíficamente el Torreón Fortea este miércoles a las 10 menos 20 de la noche. Tras una jornada encadenados a las puertas del despacho del consejero municipal de Cultura, Educación y Medio Ambiente Jerónimo Blasco, los empleados de la contrata municipal se han retirado a sus hogares para descansar, coger fuerzas y con el objetivo cumplido. Ahora nos vamos, mañana volveremos, mañana seguimos con el calendario de movilizaciones. Vamos a seguir presionando tanto a la empresa como al gobierno socialista, que es el mayor culpable del conflicto de Parques y Jardines, que no hay que olvidar que son los responsables del servicio municipal. Y pues un poco emocionados de ver el apoyo de gente que no es solo compañeros de parques, sino de las familias, de gente de alguna asociación de vecinos, de diferentes colectivos sociales. Y esto es un trago de aire fresco, por decirlo de alguna manera. La plantilla continuará este jueves con el que será el día número 29 de huelga. A las 9 y media de la mañana y en las instalaciones de la empresa se reunirán de nuevo los representantes de los trabajadores con la directiva de FCC a la espera de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y que ponga fin a esta difícil situación.